Él pensaba que la idea del Real Dimey tenía la suficientemente consistencia como para hacer algo que, digamos, para dar a explicar este concepto y que tuviera cierta repercusión en el ambiente de vanguardia de Nueva York. Así que esperó su momento, que llegó en 1917, y vino de la mano de la Operación Fuente, que os voy a resumir básicamente cómo fue. Bueno, se creó en la ciudad de Nueva York, entre estos ambientes de cambio, una sociedad de artistas independientes. Entonces, bueno, fue un éxito, los artistas de Nueva York, pues todo el mundo se apuntó allí, se anotó allí, entonces decidieron hacer una exposición a la manera de los salones de los independientes de París. La cosa era muy fácil, todos los asociados debían de pagar una cuota y podían, no sé si podían presentar una o dos obras al certamen. Y fue en este momento en el que Duchamp pensó, podría presentar una pieza, aunque él formaba parte del jurado. Pero pensó que quizá lo podía realizar de un modo anónimo. Lo consultó con Aresberg y a Aresberg le pareció una idea interesante. Pues cuando llegó esta pieza, todo el mundo, de alguna manera, entró en tensión, ¿no? Fijaros, él fue a una tienda de saneamientos que se llamaba... Compró el urinario, lo cambió de posición, lo puso, como veis, en una posición en verde vertical, lo puso horizontal con la parte inferior colocada hacia arriba. Vale, lo firmó R. Muth en un juego de palabras muy interesante, que tiene una doble vertiente. Una, bueno, el nombre de Muth viene del nombre de Mott, de la tienda, y el nombre de R es Richard Muth, que es el artista figurado con el nombre que él se presentaba. Richard Muth presenta la fuente realizada en 1917. Esta era un poco la jugada. Richard, en francés, es Ricachón. El Ricachón Muth presenta la fuente en 1917. Además, hubo otra discusión muy interesante en este jurado, porque, claro, al recibir tantas obras, no se encontraba la manera de darle un sentido museográfico o a la exposición. Si todos los artistas son equivalentes, para que no haya uno que destaque sobre el otro, ¿cómo va? ¿Cuál va a ser el criterio de organizar la colocación de las piezas, de los cuadros? Entonces, como a nadie se le ocurría nada, Duchamp dijo, bueno, lo que podemos hacer es hacerlo de modo alfabético. Bueno, esto ya creó un poco de tensión ahí en el ambiente del jurado, ¿no? De este grupo de selección, porque dijo, hombre, colocar unas obras de arte que son sublimes y demás, con criterios alfabéticos, parece una cosa un poco, en fin, un criterio poco creativo. Y Duchamp les dijo, no, no, en realidad es lo mejor, porque de esta manera es el azar el que decide, de algún modo, la colocación de los cuadros dentro de la exposición. Y los que formaban parte del jurado decían, bueno, pues lo hacemos así. Cortaron las iniciales, las metieron en un sombrero, en una caja o lo que fuera, y sacaron una letra, la primera, que era la letra que ocuparía el primer lugar, y luego a partir de ahí el resto de los artistas. Esta letra fue la R, por eso él eligió, seguramente, el nombre de Richard. R punto, da igual que hubiera otras R, sí, R punto haría que esta obra estuviera en el primer lugar de la exposición. Cuando llegó la pieza allí, este de Correos, o de quien la llevara, y el jurado la desenvolvió y vio la ficha de R. Muth con este cuadro, esta pieza se creó una polémica tremenda. Bueno, de hecho, las discusiones se alargaron tantos que hasta unas horas antes de abrir la exposición no se sabía si estos objetos ibas a exponer o no. Había dos bandos que, digamos, argumentaron sobre esta pieza. A la izquierda tenemos la fotografía de Anesberg, y a la derecha tenemos la fotografía de Bellow. Bellow era un pintor que había introducido en el realismo norteamericano los modos y el tratamiento de la pintura posimpresionista, incluso expresionista. Era una persona muy reputada. Uno se negaba totalmente a que este objeto entrara en la exposición, y Anesberg estaba a favor de Richard Muth. Y esta es posiblemente una discusión que no sabemos si real o figurada que se debió de mantener en todo. No podemos exponerlo, insistía Bellow acalorado, al tiempo que sacaba un pañuelo para secarse la frente. Tampoco podemos rechazarlo. Ha pagado la cuota de admisión, repuso Walter, sin perder los estribos. Es una indecencia, exclamó Bellow a gritos. Eso depende del punto de vista, puntualizó Walter, reprimiendo la sonrisa. Lo deben de haber mandado para gastarnos una broma. Lo firma un tal R. Muth. Y me huele a chamusquina, refunfuñó Bellow. Walter se acercó al objeto en cuestión y acarició su superficie reluciente. Revela una forma hermosa, liberada de su utilidad funcional. Por consiguiente, esta persona ha realizado una clara contribución estética, dice Anesberg. Bellow retrocedió un paso y avanzó de nuevo frenético como si fuese a llevárselo por delante. No podemos exponerlo y se acabó. Pero si de eso se trata precisamente en esta exposición, le explicó Walter cogiendo amablemente del brazo, es una oportunidad que permite al artista enviar lo que se le antoje, que sea el artista y nadie más que decida qué es lo que es arte. ¿Estás insinuando, replicó Bellow, deshaciéndose del brazo, que si alguien nos mandara boñigas de caballo pegadas a un lienzo, tendríamos que aceptarlo? Me temo que sí, asintió Walter con el tono triste de un sepulturero. La obra no se expuso, pero el cisma estaba claramente determinado. En ese momento, Anesberg, Dushan y alguna otra persona más dimitieron de la Sociedad de Artistas Independientes de Nueva York. Y la polémica estaba servida. ¿Qué pasó con el objeto? No lo sabemos. Sabemos que posiblemente Dushan o Anesberg se lo llevó a la galería de Stigliff, porque allí se hizo una foto, la única foto que tenemos del objeto del que estamos hablando, que es esta foto que tenemos aquí a la izquierda. Y luego desapareció. Posteriormente Dushan autorizó unas copias que están en las principales colecciones. Yo creo que hay una en el MoMA, si no recuerdo mal. Hay otra en París, seguro, en el George Pompidou. Seguramente hay otra en Filadelfia, así que bueno, hay. Bien, entonces, esa foto está hecha por Stigliff. La polémica fue tan viva que se financió, Anesberg financió un opúsculo, una especie de panfleto de periódico que se llamaba El Ciego, donde en un editorial anónimo se explicaba las razones por las que Marcel Dushan había elegido, bueno, por las que R. Muth había elegido este objeto y había considerado que tenía la suficiente entidad como para ser considerada una obra de arte. El editorial no se sabe, pero todo el mundo piensa que fue escrito por Dushan. El argumento fundamental de este escrito de El Ciego es el siguiente. He aquí las razones, escribe Dushan, suponemos, para rechazar la fuente del señor Muth. Primero, algunos arguyeron que era inmoral, burgar. Segundo, otros que era un plagio, una simple pieza de fontanería. Ahora bien, explica el editorial, la fuente del señor Muth no es inmoral. Se trata de un accesorio que se ve cada día en los escaparates de los fontaneros. Si el señor Muth hizo o no la fuente con sus propias manos, carece de importancia. Él la eligió. Cogió un artículo ordinario de la vida y lo colocó de tal manera que su significado habitual desapareció, bajo el nuevo título y punto de vista. Creó un nuevo pensamiento para ese objeto. Bueno, aquí, en esta argumentación, están, digamos, los puntos fundamentales de esta nueva perspectiva sobre qué es una obra de arte y qué no lo es. Una de las cosas es la idea de que el objeto no ha sido construido por el artista. Duchamp dice que da igual, porque tampoco Pablo Picasso había hecho los papeles recortados con los que estaba construyendo los cuadros cubistas, sintéticos. Él simplemente recortaba formas y las pegaba. Tampoco estaban haciendo eso los fotomontajistas. Así que, si estamos hablando de una pieza... Entonces, el objeto no ha sido tratado por el artista. Ha sido simplemente elegido. Y al elegirlo, lo ha modificado. Y le ha introducido una idea nueva que no estaba previamente en el objeto. Cogió un artículo ordinario de la vida y lo colocó de tal manera que su significado habitual desapareció, bajo el nuevo título y punto de vista. Es decir, exactamente igual que lo que ocurre en el collage, en el ensamblaje o en el fotomontaje. Se cambia el punto de vista sobre el objeto. Aparece como una realidad diferente. Cogió un artículo ordinario de la vida y lo colocó un artículo ordinario de la vida y lo colocó un artículo 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 de la vida. Gracias.